con permiso soy el tango yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera una luna rabalera y un bandoneón son testigos yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera mi buenos aires querido letra de alfredo lepera y música de carlos ardell compuesto en 1934 mi buenos aires querido cuando yo te vuelva a ver no habrá más penas ni olvido el farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor bajo su inquieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver ciudad porteria de mi único querer oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho pide rienda el corazón mi buenos aires tierra florida donde mi vida terminaré bajo tu amparo no hay desengaños vuelan los años se olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón las ventanitas de mis calles de arrabal donde sonríe una muchachita en flor quiero de nuevo yo volver a a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar en la cortada más malevo una canción dice su ruego de coraje y de pasión una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar y buenos aires querido cuando yo te vuelva a ver no habrá más penas ni olvidos narración profesor oscar alejandro toledo profesor te